María, es que no sé poner un globito, pues practica, practica. Ya sea que tengas un amigo de verdad, o que tengas que comprar un pepino, un plátano, una zanahoria, una calabecita, necesito que practiques. ¿Por qué? Porque sobre todo las primeras veces voy a estar tan nervioso que si no traigo esta práctica dominada, tal vez no lo haga bien. Y entonces la práctica hace el maestro, júntate con tus amigas o júntate con tu amigo y compra varios de estos y practica. Ahora, lo más básico, asegurarme que todavía tenga aire el globito, asegurarme de que no está caducado y lo voy a hacer de ladito. Nada de dientes, ¿ok? Lo voy a abrir, lo hago de ladito porque es bailarín, porque adentro tiene el look y lo voy a sacar. Muy importante que quede con forma de sombrerito de pitufo, ¿ok? Si queda al revés, parece más bien como un chupón. Y no, 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 queremos que tenga sombrerito de pitufo. Lo vas a poner, presionamos para que se salga el aire y vamos a desenrollar. Y te aseguro que entre más te acostumbres a verlos, a abrirlos, a tocarlos, a ponerlos, a observarlos, más experta, experto te vas a volver, menos vergüenza te va a dar cualquier cosa y además vas a aprender a ponerlos bien y con seguridad para que funcione bien. El globito es un gran método, si sabemos ponerlo, cuando lo quites asegúrate que siga firme el amigo, no lo dejes ahí adentro reposando y disfrute.